Todas las secuencias Acravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior Y yo te buscaré dentro en la India, en Perú, en el Chile, en Japón, en la Isla de Pascua Y yo te buscaré en las selvas del bordeo y los trate, desde el mar de los anillos de Sá Cruzando amplios mares, escalando altas montañas, descendiendo los glaciares A través de desiertos, las junglas y los bosques, quizás te encuentre alguna vez Y yo te buscaré dentro en la India, en Perú, en el Chile, en Japón, en la Isla de Pascua Y yo te buscaré en las selvas del bordeo y los trate, desde el mar de los anillos de Sá ¡Gracias! 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 Música 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 Música